Música 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 Toda la cultura está unida en el Centro Cívico 17 No te lo puedes perder, Cultura Hip Hop Guayal Te esperamos este 17 de noviembre en el Parque Infraestante Desde la 1 de la tarde representando a King Kong en Guayaquil, Ecuador Tú sabes, perdiendo el white estilo de Hip Hop Yeah, 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 check it out El Capitolio metiendo la sazón SuperFest, Rack Guayaco Capitolio in the house Ya tú sabes, este domingo es todita la demensa Hip Hop Hip Hop Te fap, ring, 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 ring Hip Hip Gia, oye bien Play, aquí saludando a toda la gente El Capitolio representando en el Club Fest este 17 El día domingo todos al Parque Forestal, yeah, oye Reporteña Rap Fest este 17 de noviembre Tú lo sabes, Negra, en el Centro Cívico en la Esplanada del Itaes No te lo puedes perder Gia, shiki PEN Un saludo para el Capitolio, este es Guayaquil, Hip Hop Reyes Este es el Capitolio Yeah, yeah